Ya se han realizado los cortes pertinentes a la circulación a través de la Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma. Esto se debe en gran parte a la marcha que se tiene programada como cada día 11 de cada mes con los señores del Sindicato Mexicano de Electricistas y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, los cuales se han dado cita en el Edificio Rojo para iniciar una marcha hacia el Zócalo Capitalino. Además de afectar a los automovilistas, también afectan el sistema de transporte público del Metrobús, tanto en la Avenida de los Insurgentes como en Paseo de la Reforma. La gente tiene que descender de las unidades para buscar alguna otra unidad de transporte público que los lleve a su destino. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad, Ciudadana y Tránsito se dan a la tarea de agilizar la circulación en todo este perímetro. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.